Esta semana iniciaron las celebraciones en tributo a la Virgen del Carmen, patrona de los porteños y conocida como la Virgen del Mar, a quien los pescadores le rinden devoción por su protección y milagros concedidos. Durante esos días se realizará la Eucaristía diaria y el rezo de la novena. A las seis de la tarde será el rezo familiar diario, mismo que se transmitirá por el Facebook de la Parroquia de Punta Arenas. Para el 15 de julio se tiene programada una caravana por las principales calles de la ciudad. Con el fin deben decir las pescaderías y muelles y a las seis y treinta de la tarde se ofrecerá una serenata. El viernes 16 de julio, propio día de la Virgen del Mar, se realizará la tradicional procesión de embarcaciones. El trayecto marítimo inicia a las nueve de la mañana y zarpará desde Chacarita. El mismo terminará con un recorrido frente al paseo de los turistas. Esta actividad se hará con apego estricto a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades. Los pescadores que participen con su bote tendrán que estar acompañados únicamente de sus burbujas.